¿Cómo están champs? Comencemos con el partido de Leganés contra Madrid. El Madrid salió victorioso 3-1 con goles de Lucas Vázquez al minuto 11, Casemiro al 29 y Sergio Ramos al minuto 90. Por otra parte, Bale entró de cambio al minuto 76, haciendo polémica a los aficionados ya que no estuvo de titular, creando sospechas de una posible salida. Mientras que Sergio Ramos marcó su gol número 90 en su carrera y lo ha hecho en el partido 550 de su carrera como madridista. El encuentro entre Sevilla y Manchester United terminó en empate 0 por 0, con una gran actuación y salvando a su equipo de David de Gea. Una situación que causó mucha polémica es que Pogba no entró de titular, sino de cambio al minuto 17 por Ander Herrera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pogba debió de estar desde los primeros minutos en la cancha? Por otra parte, también en la Champions League, el Shakhtar le ganó 2-1 a la Roma. Y por último, ¿por qué Cesc Fàbregas se fue del Barcelona? El centrocampista había recibido varias propuestas que las presentó al Barcelona, quien indudablemente le tazó 40 millones de euros que se buscara la vida lejos del Camp Nou. A partir de ahí el jugador no le costó aceptar vestir el azul del Chelsea. Y eso es todo por hoy champs, no olvides dejar tu like y suscribirte y nos vemos en el próximo video.